¿Te doy poca bola o qué? Y sí, me da poca bola, tío. Ahora está leyendo unos libros, tío, de coelho. ¿Coelho? Sí, sí, sí. Nah, va, corta, tío. Corta, porque no sabía qué decir, tío. ¿Cuánto queráis? Espera, espera, déjame... Eeeh, eeeh, eeeh. Hombre, tío, si no... Pusas por ti. ¿Pero qué lo que haces? Que a mí no me existe nadie, no sé qué va. ¿De qué va? ¿Qué tiene que decir? Más de 6 días para ganar la web. Pusas por nada. ¡Impresionante! Gracias. Oh, eh. ¿Y yo? ¿El domingo? ¿Tú junto? ¡Pusas por la escuela! ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¡Pusas por la escuela! ¡No, anda! ¡No, anda! ¡Por el crédito proyecto de tube! ¡Eeeeh! ¡Pollitos! ¡Ataca, guaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Qué tal el gallo? ¡Síbelo, síbelo!